Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un buen rumbero Si nunca estás viendo esa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y señal Tremendo caballero Vamos a escuchar a Mauricio Tremendo caballero Vamos a escuchar a Mauricio Vamos a escuchar a Mauricio Vamos a escuchar a Mauricio Mauricio Chau 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 house Chau 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 C Por eso yo necesito un buen rompero Para cantar la salsa lo que tú quieras Cosa vale que dejar de hablar primero Por eso yo necesito un buen rompero No comentes nada de mí, oye, ahí, catalógame primero Por eso yo necesito un buen rompero El tonero lleva en los buenos Música 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 Por eso yo necesito un buen rompero Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero Por eso yo necesito un buen rompero Que echa palata, ponte su viejo de Aguaracá Que no te metas conmigo, caballero Por eso yo necesito un buen rompero 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 Ven, morena, ven, ven y friega No, 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 no Pero te busco por aquí y por allá y tú no me contentas Ven, ven, morena, ven, ven y friega Quiero decirte al oído cosas lindas Que el cupido me flechó en el corazón, morena Ven, ven, morena, ven, ven y friega Oye, si supieras tu mamá En el corazón tengo la flecha Ven, ven, morena, ven, ven y friega Oye, te busco así, mamá Yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, morena, ven, ven y friega Morena, morena linda, morena, morena, morena linda Ven para acá, pero que me gustan Ven, ven, morena, ven, ven y friega Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a la fiesta Ven, ven, morena, ven, ven y friega Ahí se presentó el negrito acá que llama Culebra Ven, 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 ven y friega Ven, 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 ven y friega ¡SABARAM TIN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN! ¡SABARAM TIN-DAN-DAN-DAN-DAN! ¡Eh! Música Ven, ven, Morena, ven, ven, mi fiesta Morena linda, Morena linda, Morena linda Mírale lo más bello que son de la tierra Ven, ven, Morena, ven, ven, mi fiesta Y aunque diga que no es así Seguramente a mí me hace una ofensa Ven, ven, Morena, ven, ven, mi fiesta No, 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 no Vamos a formar una fiesta Ven, 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 mi fiesta Tú quieres que chupe, 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 chupe Bastante esa chupeta Ven, ven, Morena, ven, mi fiesta Pero nada que ahora vamos a gozar Con los tromones también con las trompetas Ven, ven, Morena, ven, mi fiesta Mira que ahora está menos fuerte Nadie en el medio, medio, medio se trometa Ven, vaya, oh, se fue ¡Ven, ven! ¡Seguí, ven y me lo amará! ¡Ven, ven! No te burlas de mí, voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Celos me das cuando pasas así De manos con otro eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad, qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate más Que tú no me quieres, vete, guía Sigue tu camino y no me trate más Oye, sigue tu camino, mamá Sigue tu camino y no me trate más Pero que no, que no, que no me trate más Sigue tu camino y no me trate más No me molestes, no me molestes más ¡Sigue, sigue, sigue! Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me trate más Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no me trate más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me trate más Sigue pa'larte que algún día llegará Sigue tu camino y no me trate más Vete y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no me trate más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no me trate más Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no me trate más María, tiende mi vida caramba Tú fuiste mi amor primero Te quise como loco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura ¿Qué has hecho de tu hermosura? Me goce constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión Ya lo ve No te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión Sabanaba Bibi, 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 bibi Salía corriendo del trabajo Por llegar a casa Porque tú me comerías Ay mi María, ay mi María Oye, yo le digo al público que está oyendo que todo aquello que yo era mentira Ay mi María, ay mi María Y ahora me siento contento porque nunca pensé que tu belleza se acabaría Ay mi María, ay mi María Ay, cada vez que te veo por la calle, mira, me da la risa, mira, mira Ay mi María, ay mi María Ahora sí, con tus arrugas, mira, yo sé muy bien que nadie te las plancharía Ay mi María, ay mi María Ay qué bueno estoy gozando, ay estoy viviendo la vida mía Ay mi María, ay mi María 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 Como tú tienes el pelo negro y a mí me gustan las rubias sabía que te lo pintaría Ay mi María 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 Un día nada tenía que hacer, me dije ponte a escribir una canción donde pueda despertar el sentimiento de mis hermanos. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento, y diga en ella lo que muchos no pueden decir, no pueden decir. Sanamari, miriputana, marivina, san, 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 no pueden decir. Sanamari, miriputana, marivina, san, 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 san. Sanamari, miriputana, marivina, san, 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 san. Vamos a escuchar Mauricio, mira que con el piano y señal, tremendo caballero Gracias por ver el video 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 Mi corazón Gracias por ver el video Música 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 Música